Plan General de Villamanta, el país Como no indica dónde ha visto esos planos y tal anotación, pero podría interpretarse que ha sido en este Ayuntamiento de Villamanta, quiero hacer constar el más absoluto rechazo a que tales planos hayan podido ser vistos en ninguna dependencia o servicios municipales, siendo una afirmación, en este caso, desprovista de prueba y que, de ser cierta, originaría de inmediato las correspondientes acciones judiciales por esta Alcaldía para la exigencia de responsabilidades penales en que pudiera haber incurrido quien hace tan falsa acusación. El Plan General de Ordenación Urbana de esta localidad, en el momento actual, se está redactando y, por consiguiente, no ha sido presentado aún en la Comunidad de Madrid para su aprobación definitiva. Sin embargo, sí ha sido aprobado el avance del mismo en el Pleno del Ayuntamiento. El CHU, comparado con las actuales normas urbanísticas, en vigor, contempla la ampliación de desarrollo de 81.000 m2 para zona residencial y unos 100.000 para zona industrial, modificándose el actual sector industrial en residencial.